Seguimos con más información. Diez allanamientos se llevaron a cabo hoy en nuestra ciudad relacionado con un asalto a mano armada en el año 2018. Al respecto, nos va a dar información y nos va a dar detalles el ayudante fiscal Guillermo Casenave. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, hoy, desde muy temprano, a las cinco de la mañana, hemos realizado en forma simultánea diez allanamientos en el marco de una causa por un robo agravado. Esta causa es el año, el hecho fue el año 2018. Bueno, los resultados han sido altamente positivos y lo cual suman más elementos de prueba para establecer las distintas responsabilidades de aquellos que participaron en el MIR. Está bien. Para situarnos en el momento, ¿cuál hecho fue, Guillermo? Fue un robo que se hizo con un arma de fuego hacia por el mes de febrero del año 2017. ¿Acá en la ciudad? Sí, acá en la ciudad de Madrid. En el marco de la investigación, en su momento, habíamos hecho algunos procedimientos. Bueno, quiero destacar, en estos procedimientos participó personal policial de la sub-debedo de la Barría. Bueno, vino un grupo de infantería de la Barría, personal de la Estación Comunal de la Madrid, el CPR de la General de la Madrid, personal a cargo del Comisario Casas de la DAIC de General Aldear, y la DDI de la localidad de Trenquelauken, porque también se hicieron un asentamiento en el Pehuajó. En ese sentido, más allá de la colaboración de los procedimientos, por una nueva hipótesis que yo plantee a lo que es la DAIC de Aldear, hicieron análisis de comunicaciones, y bueno, también destacar el trabajo del CPR, que también trabajó de manera muy positiva la investigación, y pudimos llegar a estos resultados positivos, ¿no es cierto? Claro. Guillermo, ¿se puede tener conocimiento? ¿Podemos saber de qué objetos se han secuestrado? Sí, se han secuestrado una gran cantidad de teléfonos celulares, el SIM card, el quinto elemento de almacenamiento de información digital, y bueno, y otros elementos que son de gran interés de investigación, que por una cuestión de que la causa todavía está en curso, y en virtud del avancio de la misma, no te puedo brindar un poquito más de detalles, ¿no? Bien, bien. Y bueno, a partir de ahora, ¿cómo sigue todo esto, Guillermo? Nada, hemos recolectado una serie de elementos de prueba muy importantes, y continuamos con la investigación.